Dale no seas tímida, rompe abusadora Dale no seas tímida, rompe abusadora No seas tímida ni el mes PM MU snapped AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH El gordo va a vivir el horario Su su suscríbete y dale a like si quieres Su su suscríbete y dale a like si quieres Ni ni no ni , no ni , no ni